Llegaste a mi alma en noche de luna, en alas de brisa de suave baile. Noche primavera, fragante de rosas, serías tú la dueña de algún raro edén. El sueño de aurora vivís en tus ojos, y mantos de estrellas bordaban tu ser. Entonces mi ansia de amor infinito, cubrieron tus labios con besos de miel. Hoy que la distancia nos lleva al olvido, la luna y las rosas se toman cancillo. También las estrellas muy tristes se han ido, dejando en mi alma sublime ilusión. El sueño de aurora vivís en tus ojos, y mantos de estrellas bordaban tu ser. Entonces mi ansia de amor infinito, cubrieron tus labios con besos de miel. Hoy que la distancia nos lleva al olvido, la luna y las rosas se toman cancillo. A mí las estrellas muy tristes se han ido, dejando en mi alma sublime ilusión. A mí las estrellas muy tristes se han ido, dejando en mi alma sublime.